Hola, modis, esperamos que te encuentres muy bien. Para los que no nos conocen, yo soy Cintia, yo soy Mayra y el día de hoy nos encontramos en un lugar lleno de naturaleza. A tan solo hora y media de la Ciudad de México encontrarás este hermoso lugar. Si quieres saber de qué lugar te estamos hablando, no te pierdas esta aventura con nosotras. ¡Acompáñanos! Para llegar a la presa, puedes ingresar por la carretera Jiquipilco-Naucalpan o Nicolás Romero-Toluca. Esta presa se encuentra a media hora de la cabecera municipal de Isidro Favela. ¡Llegamos! Miren, un patito. De este lado hay unos borreguitos. Pongo que es por acá, ¿no? O brincar las piedras. Opción A, ir a dar la vuelta por allá. Opción B. No sé, a ver, por acá. Mira, aquí hay un caminito. Pero... Después, ¿cómo pasamos para allá? ¡Ay, ay, ay, yo vi! ¿Se siente que se mueve? Sí. Sí, se la pudo. Está medio confuso, Bodis, porque según nosotros ya estamos en la presa y turbide, pero si ponemos en Google estamos como lejos de la presa y turbide. O sea, vean, según presa y turbide está acá y nosotros estamos acá en las quesadillas, doña... Doña algo. Doña que la mata. Pero no sé, no sabemos si vamos a caminar. Venimos bajando y están estas cabañas y esto, pero está cerrado. No sabemos si podemos pasar o no, entonces nos vamos a regresar para intentar por otro camino, ¿no? Bueno, pero aquí está este lindo paraje, paisaje. Vamos a ver. Se ve súper clarita el agua. Por lo que entendí, hay que caminar. Y un churro. Vamos a caminar. Pero chequense el paisaje. Y el sonido. Ahí está la presa. Y aquí estamos nosotras. O sea, sí hay varios lugares donde comer, pero están cerrados porque es entre semana. Sí, llegamos. Yo lo que no sé, es como hacia dónde se ve el camino, pero investigaremos. Pues es como para que vengas a caminar. Disfrutar de la naturaleza. Y, o sea, me imagino que puedes traer como para hacer un picnic y te traes tu comidita y tu putita. Te relajas, relajas, relajas. Dicen que esta presa es muy peligrosa. Por las corrientes y algas y no sé tanto, ¿no? De hecho no se puede meter a nadar. No te puedes meter a nadar aquí. Y dicen que hay un área donde hay unas cruces que son de toda la gente que ha fallecido intentando nadar aquí. A ver si ahorita las encontramos. No estoy segura si son todas esas cositas que se ven. ¿Quién está? No estoy segura si son todas esas cositas que se ven. Bueno, bueno, ya estamos de regreso en casa. Nos divertimos, pero pues no salió como esperábamos este video. Así es. Lo que pasa es que estábamos en un lugar que creíamos que estábamos igual, ¿cierto? O sea, nos divertimos. Al momento de llegar aquí a la presa, preguntamos a los locatarios que decía que estaría en la presa y te olviden. Y pues sí, o sea, sí es parte de la presa, pero son las orillas de la presa. Cuando íbamos a ir a la presa, nosotros investigamos qué era lo que había. Y decían que había violesas, caballitos. O sea, un chorro de actividades. Y por más que caminábamos, nunca encontramos nada. Entonces, pues ya vimos ahí un pequeño, una pequeña caminada. El lugar está bonito, sí está bonito, pero no hay nada. Así es, realmente creo que iba la gente más bien como a hacer senderismo. Pero si quieres ir como al área turística donde están los atractivos, tienes que ir hacia otro lado. Y pues ya después de caminar ahí un rato, decidimos ya regresar porque ya era un poquito tarde. Y pues sabía que iba a llover, entonces para que no nos agarre la lluvia. Así es, pero cuando íbamos a casa dijimos, no, algo no nos cuadra. Y entonces seguimos avanzando en el camino y ahí encontramos una entrada. Que ahí, ah, ahí dice, truchas los pepes. Esa, sí es la entrada. Ya no alcanzamos a entrar por cuestión de tiempo, de clima y pues todo eso. Pero bueno, en un siguiente video les enseñaremos el área turística o recreativa de la presa intervíde. Se veía bonito, entonces vamos a regresar, vamos a ver qué hay y ya les pasamos bien toda la información de ese lugar. Así es, budis. Pero bueno, a pesar de todo nos divertimos y estuvo muy agradable. Así es que esperemos que les haya gustado este video. Y nos vemos en la siguiente. No se olviden de suscribirse, dejarme un comentario, síganos en todas nuestras redes sociales. Y denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos videos. Gracias por vernos, budis. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.